Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Gracias por pasar y ya estamos de regreso con la revisión del segundo episodio de la tercera temporada de La Más Draga. Hoy estaremos chequeando el episodio de La Más Prehispánica. Vámonos con el intro y recibamos a Genesis Fuzz en esta que es también su casa. ¡Qué fantasía! Estoy muy feliz, hermano, de estar nuevamente aquí en tu espacio, en tu canal, hermano. El más divertido, el más alegre. Estoy fascinado. ¿Para qué te pareció Ana Bárbara? Hermana, es que aquí yo te apuesto que los que son conejitos de así colorado saben que yo amo a Ana Bárbara, que me maquillo con la música de Ana Bárbara, fascinada con su presencia, es la más de esta noche. Perrísima, 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 perrísima. Y bueno, pues entonces, hermana, como sabes, esta semana no hubo ningún desafío de talento, gracias a Dios, porque si no, hubiera sido lo mejor otro desastre. Pero sí, nos remontaron a los viejos tiempos, a la vieja escuela de cuando era full runway, full pasarela, full creatividad. Y tuvimos como tema la más prehispánica. ¿Qué te pareció, hermana, el tema escogido? Hermana, yo siento que el tema está increíble. Me encanta el reto. Creo que es un reto del cual tiene unas vertientes, tiene muchísimo de dónde cortar. Y me parece fabuloso porque vamos a las raíces de México, de mi país, hermana. Y eso me pone muy orgullosa, realmente. Y bueno, primero tenemos a Luna Lanzman. ¿Qué tienes que decir de ella, mi amor? ¿Qué te pareció? Hermana, pues mira, vamos comenzando y yo estoy llorando cien ríos, hermana, porque realmente creo que fue un inicio, pues, Adela, bastante débil, hermana. Y quiero aclarar que no tengo nada en contra de Luna, pero en esta ocasión creo que nos viene sirviendo nuevamente una silueta bastante... que deja mucho que desear. O sea, no veo una señora silueta, veo un Illusion a dos tonos, encuentro que sí, como dice Johnny, la encontré muy austera de su drag, y sí me generó como que bastante, pues, cosita y comodidad de ver, porque siento que los abanicos le ayudaron. Esos abanicos sí son de seda, sí tienen el movimiento precioso. Pero más allá de eso, hermana, siento que no me grita 2020, no me grita la más dragatriz, ¿me explico? Sí, claro. Que ahí mismo, que me quedo con él, con él, quiero más, ¿me explico? Sí, mira, que yo destaco de ella, el pelo, la opción de mantenerse en su rosado, porque vuelvo a lo que dijo Johnny, queremos ver su drag al mismo tiempo, con, o sea, todo a la cuestión prehispánica. Entonces me gustó que mantuviera su pelo como su sello. Me gustó su maquillaje, me gustó mucho el prop que utilizó, pero estaba tan bonito, tan bien elaborado. Yo busqué la fotografía de, creo que es una deidad, o una representación, no recuerdo bien ahora ser una deidad, o de qué era, pero sé que busqué la referencia, y la fotografía que aparece en internet, con eso que ella sacó en la caja, era idéntica. Y obviamente era la imagen de lo que ella estaba representando, que fue lo que salió de la caja. Pero cuando tú tienes una caja como esa, tan bonita, también elaborada, tan preciosa, y sales luego ya así, pues como que toda, como que, ay, Dios mío, parece que me voy a dormir. Es como que fue el choque fuerte. Quizás si yo hubiera salido probablemente sola, la hubieran ayudado más. Pero fue el contraste de lo que, la expectativa que generó cuando esa caja venía saliendo, y lo que había dentro de la caja. Es como lo que ordenas versus lo que llega. ¿Tienes una idea? Fue como que fuerte aceptarlo. Estaba de verdad bien flojo. De aquí de mi tierra, de Guadalajara, la fui más a 10 cubos más. Ok, bueno, en el caso de Avis, yo estoy muy feliz porque pude adivinar quién era. Y es Coatlicue, algo así es como se llama. Es una deidad, claro. Ok, pero ese es el nombre, ¿cierto? Por ahí va, está un poco complicado. Ajá, pero yo recuerdo de que yo lo reconocí, ¿sabes? Tú sabes qué fue lo que yo dije. Es esta deidad por la parte de las manos saliendo del vientre y lo que hacía alusión a lo que era como un corazón. Pero yo tenía la duda. Y es lo que creo, por lo que mucha gente también se quedó confundida si era o no esa deidad. Que creo que es como una deidad de vida y muerte. Que es como que de ella salen como que la vida. Y por eso es la emisión de todas las manos. Y entonces cuando yo busqué la referencia y veo que también le dicen como la diosa de la falda de serpientes y tal. Y entonces, sin embargo, en el look que Avis subió a su Instagram, ahí sí no hacía falta estudiar arte o googlear para darse cuenta quién estaba representando. Pero en el caso del programa, sí fue muy complicado. Primero, yo todavía sigo sin entender qué significaba toda ella en negro. No sé si quería representar el vacío o como que era más la onda espiritual. Como era como que yo no existo, solo fíjense en lo que estoy llevando. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero todo se perdía, hermana. No se veía ella. Y era difícil ver las manos. Era difícil ver todo. No había presión. No había de nada. Y una semana más que veo a Avis con dificultad para caminar. Hermana, mira, y vamos a comenzar por... Creo que en este momento es como una... Va a ser donde vamos a tardar un poquito más, porque obviamente se han desatado, tú sabes, comentarios, publicaciones en redes sociales. Las redes están muy calientes en este momento, hermana. Por cosas que ya se han venido arrastrando ahora. Pues mira, hermana, se abre la pasarela. Y para mí me hizo recordar mucho a lo que es Atlantis de Alexander McQueen 2010 con esas zapatillas. Que siento que se inspiró del armadillo, ¿sabes? La vi y dije, guau, porque la cosa es que la toma fue de abajo hacia arriba. Empezó a avanzar en la pasarela. Y sí, efectivamente sí, podemos notar que tiene dificultades para desplazarse. Creo, confirmo con la diosa grupera Ana Bárbara. O sea, que si no lo dominas, mejor mira, ponte los de tacón de galleta, como ya yo. ¿Sabes? Vas a estar más segura, vas a sentirte sobre todo más firme. O sea, no necesitamos el tacón del 10, del 15, porque no se va a alcanzar mucho a notar, hermana. Lo principal es estar segura de lo que uno está haciendo. Entonces sí, sí fue como... Pues sí fue un poco frustrante. Quiero expresarme de esa manera. Y también confirmo, o sea, no se veía, hermana. Y una vez por el color negro, pero también considero que ya es como la tercera tuenda que nos muestran. Y se cubre mucho en la cara. O sea, en el promo traía el arnés y muchas cosas. En la pasada era la cara también muy pintada de azul, un vestiaje grande. No le veo su cara. Y aquí el penacho, de igual manera, le cubría mucho en la cara. El penacho estaba divino. El penacho estaba hermoso. Estaba muy bonito el penacho, hermana. Pero siento que ese tipo de elementos, pues, le stoppearon mucho su desempeño en el estado. Yo creo que también en el runway el problema era como que buscar el balance. Porque a mí se me hacía que tenía peso lo que ella tenía a los lados del penacho que estaba colgando. Eso lucía como que pesaba. O al menos daba la ilusión de que pesaba. Y también quizás era como que estaba intentando buscar como que ese balance. ¿Me entiendes? Y entonces, pues, bueno, en el caso de ella, pues, yo sí creo que fue muy difícil para uno identificar a la deidad que estaba representando. Y es que incluso aunque no fuera una deidad, igual si hubiera sido, digamos, que un guerrero o una persona común y corriente de aquellos tiempos, igual es como que no se veía tanto. Estaba tan editorial que era difícil conectar con esa era prehispánica. ¿Me entiendes? Sí, claro. Y yo entiendo la parte de la conceptualización de un, de este, del reto, de cualquier reto. Pero también creo que es importante, hermana, este, como tip. Este es un tip para las nuevas generaciones, hermana. Porque uno también de repente se pone en su plan conceptual y se da su viajada. Pero es importante tener un mensaje claro. Porque ya se ha visto temporada número uno y temporada número dos. Cuando no es claro, los jueces sienten cierto titubeo a la devaluación. Y resulta ser como no tan favorable. Hermana, pues, seguimos ahora con una de las chicas que fue secreta, hermana. Yayoi. Ay, Yayoi. Yayoi, te lo juro que, hermana, hermana, a mí me costó. ¿Qué piensas tú? ¿Quieres empezar tú? Tú reconociste, tú reconociste que, ¿quién estaba ella representando? Yo tampoco tuve que buscarlo. Porque yo busqué, mira, la, la estatua real, de lo que ya yo ya estaba haciendo, en estos momentos está, o sea, gris, color piedra, color roca, así ya antigua milenaria. Y también vi, encontré una fotografía de un estudio que se hizo analizando los pigmentos por un estudio que se le hizo como que originalmente tuvo. Y no sé si fue como que hicieron una réplica con los supuestos colores originales que el estatua tenía y era harta de color. Entonces, ¿por qué ella no explotó eso? Salió de blanco, con demasiada tela. Lo único que a mí me ayudó a entender la referencia es cuando se rompió, cuando partió y rasgó el papel, que creo que era papel, que era la pierna, tal como cuenta la leyenda, ¿no? Que supuestamente la hermana lo lanza y cuando él cae, muere y la pierna queda, queda partida. O sea, pero, pero te lo juro que no, 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 y no, salvo su maquillaje que sí me lo disfruté. Pues mira, hermana, a mí me costó mucho trabajo entenderlo, así a primera instancia. Sin embargo, le rescato y me gustó verla, porque yo la veía a ella disfrutar. La veía contenta, segura de lo que estaba haciendo, me lo quería vender. A ver, el atuendo, tal vez no fue mi favorito, hermana, me gustó que fuera diferente, porque también es fácil de recordar, recordar que hizo algo diferente, pero sí me quedé como con muchas duras en ese momento, tuve que investigar después, hermana, de qué se trataba realmente. Claro. Ok, ¿qué te pareció, Winter? Fíjate, hermana, que desde que salió me gustó mucho. Dije, ya, esa chingona, la vi, me gustó, salió. Era una guerrera, ¿cierto? Yo quiero pensar que era una guerrera, hermana, pero es que aquí hablamos de lo mismo, o sea, hablamos de OK, tú y yo ya tocamos entre el disfraz y aterrizar el concepto hacia la esencia de cada chica, de cada artista. Y yo considero que aquí, ella no me, no se disfrazó de ninguna deidad, no se disfrazó para mí. Yo la vi como una guerrera, vi a Winter guerrera, me encantó su tocado, hermana, que usara la W. O sea, ese marketing que se está manejando la Winter, hermana, ese branding, me fascina. Sí. Porque ella ya está dejando bien y claro, Winter, el invierno, soy la más, me gusta cómo lo desarrolla. Lamentablemente, lo que no me gustó fue cómo utilizó, cómo quiso interactuar con veneno y con tóxico, porque siento que estuvo de sobra. Ella podía con ese escenario sola. Sí. Se veía bonita, se veía, es un maquillaje muy lindo. Me gustó mucho Winter, hermana. Me gustó, me gustó bastante. Sí, la verdad, a mí, yo creo que hiciera como una especie de guerrera, porque obviamente por la cuestión de que en interiores el fuego está prohibido, ella no pudo haber utilizado quizás una antorcha real, entonces hizo la ilusión de la antorcha con los fueguitos estos como artificiales que veo que hayan utilizado con los chisperos y el look me gustó mucho. Yo lo hallé como que muy representativo de la etapa de esa época. Me gustó los detalles. Ella hasta las botas, marica, le puso sus piedritas y sus cosas. O sea, no su arosqui, no de abrillo, pero, o sea, piedras representativas de las piedras de cuando aquello. Y me lo viví, me lo viví, me lo viví, me lo viví y me encantó. No sé si ese tipo de pelo existía en aquel entonces, pero no me importa porque Luna hizo pelos rosados o porque Winter no puede hacer el pelo en el color que a ella se le venga en gana. Porque, repito, Johnny dijo pongan elementos de ustedes. Y a mí sí me gustó. Lo único que tengo que decir es la silueta. Creo de que le faltó un poquito de cuerpo. Memo. Ay, ¿qué te puedo decir, hermana? Para mí, Memo, me encantó su tocado, su penacho, su pieza de la cabeza magistral. Yo me imagino que no deba haber sido algo pesado. Quizás era papel macheo, sabe Dios qué. Pero, mami, se pintó, se dibujó, se hizo tan exquisito que, marica, yo sentía que él tenía un pedazo de piedra en la cabeza. Para abajo estaba simple, pero bueno, en general el look se vendía. ¿Qué piensas tú? Bien, dices tú, creo que se defendía del cuello hacia arriba. Sí. Estamos de acuerdo porque la parte inferior siento que sí se quedó muy corta, pero realmente no me enganché tanto con eso, porque creo que la parte de cómo me quería vender con sus exclamaciones de humo. Eso me encantó. Ay, Tenecy, eso me encantó. Eso a mí te lo juro que hasta me dio cosquillita. Cuando yo veía haciendo eso, ay, mujer, qué cosas se me metía a mí adentro. Qué bien esa idea, qué buena la idea esa. ¿Qué sería lo que estaba votando, chica? ¿Ustedes qué se saben todos esos trucos que utilizan por allá? No sé qué se habrá puesto, hermana, pero me encantó el hechizo. Me lo vendió. El maquillaje muy bien, hermana. Creo que el maquillaje estaba muy bonito y muy, bastante bien complementado con la pieza de la cabeza. Sí, al punto que lo salvó, porque para abajo, si tú te fijas bien, era un trapito ahí casi que ya de la cortinita que no daba más y la descolgó y se le enganchó. Pero sí, fue tan espectacular todo lo que hizo de aquí para arriba que, mira, mi amor, se la dejamos pasar. Hermana, continuamos hasta tierras hidrocálidas con la muy más Regina Bronze, hermana. ¡Uy, Reggie! Te amamos. A ver, hermana, entonces dale, comienza tú con la Regina. Hermana, siento que esa mujer es espectacular, una silueta divina. Yo dije, mujer, mujer, me la vendió. Yo la vi feliz. Me gustó el maquillaje que se hizo, hermana. Este maquillaje estuvo bastante divino. Se veía bastante detalle ahí. Sí, se veía trabajoso. Lo que no me gustó fue la interacción al quitarse el penacho. Sí. Porque siento que como que cortó el movimiento y después la vi así, despampanante, con esa tela vaporosa, pero a lo mejor era pesado, no sé. Por lo menos perra es, porque se aseguró de pegarse bien la peluca porque no se despelucó. No se despelucó. No se despelucó, así que la niña es perra porque ella tomó la clase de que hay que ponerse y pegarse bien la peluca. Porque sí, fue una cosa que se vio que salió desprendida con fuerza. Y yo dije, ay, ya la dejo calva. Pero no, gracias a Dios el pelo se mantuvo. ¿Y qué estaba representando? ¿Era también una guerrera o era una deidad? ¿Qué era? Yo tuve muchas dudas, hermana, aún ahí con él, con su representación. Yo me voy sobre la onda que también era una guerrera. También me daba como estas aves, hermanas, que también eran muy características en la época de los maztecas. Sí, creo que también hay un dios que es así, que a lo mejor por eso es que ella tenía como que un periquito en la boca que se puso, ¿te acuerdas? Claro, por eso estoy como con la duda, realmente, y no he visto material de ella como para saber si ya explicó de qué va, pero yo me voy como por esa instancia, ¿sabes? Sí, pues lo que te pareció, Janti. Janti. Hermana, yo de una vez te digo, ella es una de mis tres favoritas, hermana, ya te había dicho una, Janti. Ella es una de mis favoritas también, hermana, en toda la competencia, me encanta la mujer, me gustó la silueta que venía manejando. Tronco de silueta, o sea, era una cosa muy bonita. Le queda muy bien el calificativo de muñeca, hermana. Sí. Lamentablemente siento que me perdí un poco en el desarrollo del reto, porque como tú dices, sí tenemos que adaptarnos el reto, pero a lo que somos nosotros, siento que la energía y hermana, porque claro, sí, hay imágenes en las que sí es igual, pero no es la competencia de quien hace el mejor disfraz, ¿me explico? Ajá. Porque en cierto punto dije, bueno, veo como este penacho que me daba más lucha libre, de repente, de repente veía los chapetitos y me daba como Pikachu, y yo dije, ay, ¿a dónde me estoy yendo? O sea, no estoy como entendiendo. El color azul me daba mucho a llegar desde otros lugares, hermana. Sí, a mí, yo creo que la edición también ayudó a que ella se pudiera vender mejor, porque sí vi por partes de que, al menos en ese runway, le estaba costando trabajo caminar bien. Iba, como decimos en Cuba, subiendo la montaña. ¿Sabes lo que te digo? Cuando flexionas demasiado la rodilla. Pero creo que le ayudaron porque no se vio tanto notar, una porque es loba vieja y lo vieja y lo otro que yo tuve es que yo sí vi la etapa perfectamente representada, pero me confundió, porque yo estaba entre dos deidades. Yo dije, ella es o la diosa de la lluvia o es el dios colibrí, porque si tú buscas la imagen, era idéntica al dios colibrí, al punto que a mí me matan y yo digo de que era el dios colibrí, y resulta que ahora todo el mundo dicen que no, que ella era la diosa de la lluvia. De la lluvia, entonces, es de ese exacto, hermano. Hermana, pero búscalo. Igual yo voy a poner la foto aquí para que la gente vea que no estoy loca. Yo voy a poner la imagen del dios colibrí. Marica, era Home TV idéntica, idéntico. Por eso es que me confundió, porque yo, y vaya, y ojalá hubiera sido el dios colibrí, porque así hubiera habido diferencias, porque entonces ahora terminamos con que en el programa vuelven a chocar con una misma deidad, porque la Rudy también hizo a la diosa de la lluvia. ¿Qué te parece, Ibiza? Hermana, la verdad, creo que el concepto estaba interesante. La justicia ciega, sin embargo, creo que no me la vendió en el rombo, y hermana, en la pasarela, considero que hay detalles. O sea, siento que caminan con las piernas muy abiertas, aún no veo tanto ese contoneo de mujer, no sé. Tú sabes que yo hoy le encontré mejor silueta, hoy yo la vi más bonita, le vi el cuerpo mejor formado que en el capítulo anterior, al punto que dije, coño, qué bueno. O sea, yo la vi sexy, la vi mujerona. A mí me gustó la silueta de esta semana. Sí, hermana, sí confirmo, la silueta mejoró muchísimo, pero siento que ahí nos quedó debiendo algo, hermana, no sé, siento que el tocado lo tenía muy echado enfrente, no sé si se le cayó a la hora de salir, pero lo traía ya muy aquí abajo, muy, muy abajo. Sí, dice ella que es que tenía problemas porque era como que al parecer, yo no sé, la cuestión es que incluso hasta le preguntaron porque dicen que ella estaba caminando jorobada y ella explicó que era por algo del penacho y entonces yo ni le dijo, pero jorobate más. Yo dije, no, ya entonces ya que quieres que salga rastra en cuatro patas, tú sabes, también a veces el jurado se le va un poco la mano, pero bueno, creo que ella dijo que era por eso por lo que andaba encorvada. Pero mi pregunta es, porque fue lo que me confundió, en esa etapa de esta etapa histórica de tu cultura, o sea, había, había, eso estaba representado, o sea, lo que ella hizo. Sí, hermana, sí, sí, ok, ¿cómo se llama la justicia? Obviamente, la justicia está, la justicia ciega, está obviamente adaptada a su, a su gran, o sea, tiene cosas de ella, que me gusta. Cosa que yo disfruté, porque es, vuelvo y repito, lo que pedía. Claro, o sea, no está como, como haciendo un, este, un disfraz de, ¿me explico? A mí me gustó mucho, la verdad. Con Rudy Reyes, hermana, desde Monterrey, la perla del Caribe. Ok, y entonces, ¿qué te pareció? ¿Qué sentiste? Mira, yo cuando la vi salir, hermana, quiero rescatar que yo la veo alargada, en postura, colocada, rodillas estiradas, hermana, eso no tiene ninguna de las otras competidoras, eso sí es algo bien bonito de ver, hermana, se lo quiero aplaudir que nos dé eso en escena, porque eso es, es bien lindo, hermana, se siente bien padre. El atuendo estaba muy lindo, hermana, también era Tlaloc, tenía una inspiración de Tlaloc. Sí, la de la lluvia, ¿cierto? Estaba precioso, ajá. Estaba precioso, y sabemos que tal vez la botarga del Tlaloc, pues, tal vez tenía la cola muy larga, y se obtenía en sus piernas. Sí, sí, ella lo que pasa, que es tan perra, y eso es algo que te da, cuando tú te preparas técnicamente, profesionalmente, como bailarín, que lo supo salvar, eso cualquier pendeja que no conozca, o que no tenga la técnica de Rudy, la hubiera tumbado fácil al suelo, eso se la llevaba al piso, pero sí o sí, pero ella, gracias a su técnica, lo pudo salvar, se daba a notar, pero lo pudo salvar, al menos, o sea, no tuvo ningún contratiempo mayor. Claro, muy loba, hermana, Rudy lo salvó, se movió, se pavoneó en la pasarela. A mí, hermana, fíjate que el color azul, cuando la vi, sí me... Es que, mira, hermana, es como... El atuendo, sí lo vi muy mexicano, o sea, sí lo vi muy de nuestra cultura, pero tal vez el tono del azul, yo no, de repente, ya había visto a Monty en azul también, y era como el tono, y como que sí me llevaba a otro lugar, y tal vez yo, estúpida, hermana, me llevaba a otro lugar, yo no sé si estaba viendo Thor, Avatar, de repente, y yo decía, a ver, ¿por qué este tono de azul en específico? ¿sabes? Sí. Pero para mí, Rudy, fue una de las mejores, hermana, tengo que llamar de la text, fue una de las mejores, me encantó lo que hizo, se veía guapísima, obviamente, sí me hubiera gustado no verla en tono azul, me hubiera gustado más verla en morena de fuego en bosta. Igual, yo creo de que para tú representar a la lluvia, o al agua, no tienes necesariamente que, ay, ya, mira, me pinté de azul, jajaja, soy el agua, soy la lluvia, ¿sabes lo que te digo? Yo creo que hay maneras, hay formas creativas disponibles que uno puede emplear, y es un buen recurso para también representar a la misma deidad sin tener necesariamente que hacerte toda azul. Pero a mí particularmente no me molestó, a mí me encantó, yo de verdad que la vi perrísima, pero sí creo que a lo mejor, o sea, sí, es como que sí estaba un poquitico quizás a Avatar, pero bueno, en fin, no me decepcionó. ¿Qué te pareció la Madison? Hermana, la más mujer, hermana, se abrió en las puertas, sale con esa energía de Guerrero Jaguar, y dije, ya, esto chingona, eso necesitábamos, o sea, la energía. Salió ella, metísima de su papel, hermana, en Guerrero, me la vendió, se la compró, me gustó bastante, creo que se recuperó por mucho a la semana pasada. Enormemente. Se veían guampa. A mí me gustó mucho todo lo del camuflaje, como literal hoy en día, cuando la gente va a la guerra, que se tienen que camuflar, eso me gustó mucho de que ella empleara como toda esta especie de maleza, de hierba, para cubrirse, y luego pues ya cuando tú ves, te fijas entonces ya en lo que es el personaje que estaba representando, en este caso, que era, pues bueno, como dices tú, el Jaguar Guerrero, que en aquella etapa se veía como que era casi como que la clase pobre, la clase, la clase bien de abajo, ¿verdad? Y eso me gusta de que ella se haya ido por una clase pobre, por una clase de abajo, sin poder, que no tuvo que necesariamente ir a representar a una deidad, y me gustó mucho porque no había que darle tantas vueltas para saber quién era. Todos la vimos y dijimos, la perra es el Jaguar Guerrero, ¿sabes lo que te digo? No hubo que buscarle la quinta pata al gato, como se dice en Cuba. Y eso que tú dices también, como lo ejecutó esa niña, ella tiene tabla, mamá, ella tiene tabla, esa niña tiene tabla y tabla dura, se le nota. Muy buena ejecución. Ese tipo de cosas, hermana, son cosas que no aprendes en la escuela, no aprendes en la claseña de artes, son cosas que tú aprendes en el escenario, eso es colmillo. Y la verdad, lo hizo súper bien, y le mandó una pincha pata así increíble. Muy bien. Me gustó mucho. Stupid Track. ¿Qué te pareció ella? ¿Qué tienes que decir? Hermana, Stupid Track me voló la peluca, hermana, con el short squintle. Yo la vi y dije, ¡Ya! ¡Uy, chicas! Y dije, bravo, me encanta. Creo que, creo que nadie se lo esperaba. Yo cuando la empecé a ver en el, cuando estaba con la prótesis, dije, ok, ¿lo va a hacer? Y la vi, me encantó, la silueta muy buena, creo que mejoró mucho al pasado. Se vio la silueta bonita, me gustó que estaba comprometida también con su personaje, hermana del canino. Hacía ciertos movimientos, camino en cuatro patas, me gustó la tela que utilizó. En sí, ella me, es de mis favoritos de la noche, hermana, me encantó mucho también su presentación. A mí también me gustó bastante. Yo siento de que el pelo estaba sencillo, pero al mismo tiempo muy limpio, muy bien cuidado, y también el maquillaje lo vi impecable. Y me gustó mucho de que la prótesis blendaba lo mejor posible, digamos, con lo que era su cara. Quizás un poquitico mucho, como que a lo mejor de relieve, en la parte donde la tenía pegada, pero bueno, al final del día, ¿qué más se le puede pedir? A lo mejor ni tanto tiempo tenían. Y el alfi me gustó, también se le veía buena forma, la cuerpa estaba impecable, y sí, era de verdad muy interesante su propuesta. ¡Mista Buu, hermana! ¡Mista Buu, Dios mío! ¿Qué te puedo decir? ¿Tú sabes, Génesis, que yo pensé que ella iba a ganar? ¡Hermana, es que estuvo increíble! ¡Muy buena! Y es lo que pasa, que Buu, en comparación con las otras, creo que era tan minimalista en el sentido, no de traer menos, porque traía de todo, sino en volumen, ¿sabes lo que te digo? Claro. Pero, pero Dios mío, estaba tan bien hecho, tan bien vendido, tan bien puesto en práctica, estaba tan impecable, como jugó, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama con lo que estaba jugando? Tiene un nombre, las piedritas que... Son como tipo runas, ¿no? Ajá, algo así, y, y, o sea, Dios mío, yo te, yo te lo juro, que yo pensaba que mi tabú iba a ganar, y si no ganó, pues tiene que haber quedado bien alta, porque de verdad que en ejecución, y era como que simple, pero al mismo tiempo no carecía de nada, limpia, impecable, no, te lo digo, es que se nota que esa es otra que también, mi vida, que ha corrido un mundo, y de verdad que guau, mi quijada pa, así que ya te la dejo a ti. Esa mujer tiene un, tiene una, transmite demasiado, hermana, sin decir nada, transmite mucho, te, te llega, te mueve fibras, ella, yo la veo con una, con un control corporal, hermana, muy cañón, sabe lo que hace, se desplaza, de aquí para allá, y la mujer está increíble, hermana, realmente, ella es una propuesta sensacional, y me fascina lo que hace, es muy buena artista, es muy buena artista, y yo siento de que alguien como ella, se hacían súper necesarias en la competencia, y de verdad que estoy tan feliz, de que mixta haya entrado, porque, o sea, yo lo tengo que reconocer, yo no sé que pensará ni siquiera ella de mí, a mí me vale verga, yo la amo, ella que me camine por encima. Ok, ¿qué te pareció, raga mami, qué tú piensas de ella? No tengo palabras, yo grité, hermana, cuando salió, yo grité, y dije, sí, sí soy, vidas pasadas, me transportó, y dije, así era yo, a huevo. Impecable, de verdad que sí, tú te fijaste en el maquillaje de ella, esa niña, que talento tiene mamá con las brochas, qué exquisito, qué bella, se veía de millones, estaba tan impecable, y todo lo que utilizó, el outfit, cómo fue haciendo los reviews, y le quedaban limpios, porque esa es otra cabroncita, que tú la ves chiquitica, y a lo mejor es hasta jovencita, pero esa es otra que también se ve, que ella no está jugando, ella sabe lo que está haciendo, y de verdad que guau, pero lo que a mí ya sí, de verdad, me voló la peluca, que todavía no la encuentro, porque está flotando en el espacio, fue cuando sale, y hace como esta simbología del embarazo, era como la diosa de la vida, era como la diosa del mundo, o sea, no te puedo decir, mira, es que no, no me la quito, porque no me quiero quedar calva, impecable génesis, fue muy buena, fue muy buena. Siento que nos dio todo, hermana, o sea, de pie, desde el dedo chiquito, hasta la punta, de esa trenza kilométrica, hermana, que yo amé, y dije, sí, inclusive esa serpiente, hermana, yo de repente dije, esa serpiente está viva, se la compro, su serpiente, hermana, que era, era un agasajo verla, realmente estuvo de pies, fabulosa, me encantó, realmente, como dices tú, se ve en las tablas, se ve ese callo estético, y me fascina. Sí, y de que se habrá hecho la trenza, verdad, porque va a mara larga, aquello estaba largo, seguro que debe ser un material liviano, me imagino, porque mami, para caminar todo aquello, y que no se le desmonte de la cabeza, me imagino que quizás sea liviano, pero lucía heavy, lucía pesado, sí, claro, y eso será lo que habrá utilizado, no sé, hermana, que habrá sido, raca, nos puedes decir, ilumínanos, por favor, ilumínanos, por favor, si no se quema tener esta trenza, porque está increíble, de verdad, y bueno hermana, pues entonces ya tenemos, el runway terminado, como pudiste ver, la que ganó el resto de la semana, fue, raga diamante, estuviste de acuerdo, yo sí, yo también, ok, entonces, ella era tú más, o hay otra persona, que también quieras, como rescatar y celebrar, en el episodio de hoy, pues mira hermana, yo siento que ella fue, ella fue la más chingona, hermana del capítulo, definitivamente, pero, le quiero dar aplausos, y decirle, eso mamonas, a, stupid drag, hermana, y a Rudy Reyes, porque estuvieron, fabulosos de verdad, bueno, yo se lo quiero dar, a Mistabú, o sea, amé, a raga, felicidades, que mami, eso era tuyo, pero yo también, quiero celebrar a Mistabú, quiero celebrar, a ella, porque lo merece, y para mí, de verdad, que hizo, wow, super impecable, y en las menos, quienes eran tus menos, sabemos que quedó, ya Joy, con, a 10, pero, para ti, estuviste de acuerdo, tenías a otra persona, en mente, yo siento que debió, haber sido, probablemente, a 10, y Luna, siento que ya Joy, como que quizás, no se lo merecía, que piensas tu hermana, yo hermana, ya nos vamos a agarrar, de las vieñas tú y yo, para ti, pero yo para mi hermana, yo creo que hubiera dejado, ya Joy, con Luna, ok, y entonces, pues bueno, luego viene el lipsync, una semana más que quedo yo, por lo menos, muy complacida, porque es con otro tema, icónico, yo estaba ahí, coño, tirín, quintín, yo estaba ahí, tarantantán, yo dije, no, ya marica, la Yayoi se quedó, porque a mí, me lo vendió, full, 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 que piensas tú, lo encontré bastante flojo, bastante gris, por ambas partes, muy fo, era una canción para bailar, para hacerla, la diosa grupera hermana, la drag grupera del momento, y yo que no se aprovechaba, yo me quedé con todas las veces de bailar, bandido, y dije, qué poca hermana, porque, no lo aprovecharon, sí, yo la verdad, yo estoy de acuerdo contigo, perdón, digo que ya hice referencia a la canción, más nueva de Ana Bárbara, jajajaja, yo estoy de acuerdo contigo, yo estoy de acuerdo contigo, en que había flojera, de ambas partes, pero dentro de esa debilidad, a mí, Yayoi me lo vendió más, yo hubiera dejado a Yayoi, y de hecho, te digo más, yo, estúpida no soy, o a lo mejor, lo que sí puede, que esté loca, pero, quémeme, en la hoguera, pero yo juraría, que a 10 who, no se sabía la canción, a mí me pareció, que ella, en todo el primer segmento del tema, no estaba cantando, pero no sé, y ahí fue cuando yo dije, no, ya se va, marica, se va, y, yo hermana, yo hermana, fíjate que no, te mentiría, si te dijera, ay, estuve buscando la sincronización de labios, no, pero, me, me gustó mucho más, la interpretación de Yayoi, sí, a mí me gustó mucho más, Yayoi, yo lo que pasa, que, se me hace como, que la producción, y el jurado, saben obviamente, que la propuesta de AVIES, es más interesante, es más a lo mejor, digamos, como que, enriquecedora visualmente, para el programa, sin desmeritar el trabajo de Yayoi, que también es muy válido, y muy bueno, y yo siento de que, ellos sabían, que quien merecía irse, era AVIES, pero sin embargo, era la persona, que le funcionaba más, para el proyecto, y por eso decidieron, dejarla, y darle una oportunidad, de seguir en competencia, porque honestamente, yo creo que por el lipsync, Yayoi se quedaba, pero bueno, pasó todo lo contrario, y fue quien decidieron, mandarla, al altar de los muertos, le dieron el colchón, que todavía está esperando, hermana, hermana, ay, no puedo, yo quiero ser buena, pero es una cosa, que no puedo, porque soy tan singada, hermana, hermana del alma, te quiero agradecer, me he reído tanto, con los comentarios, de la gente, la gente, se ha vivido tanto, la revisión pasada, y todo el mundo decía, un shot, cada vez que dicen hermana, y yo no, ya, pues yo a la verga, borracha, y a puro shot de tequila, pero es que es así, es la cosa, el movimiento, hashtag hermanas, y entonces, pues nada, Genesis, te amo mi vida, gracias por acompañarme, una semana más, y lo que todo el mundo, seguro que a este punto, se pregunta, regresas al episodio 3, conmigo, hermana, yo regreso, y que la gente ahí, que nos comente, que se le falta, que publique, y yo mira, yo y las lolas, volvemos, hermana, yo no, me basta, como debe de ser, de verdad, que gracias por hacer esto conmigo, gracias por tener la valentía, porque yo no soy estúpida, sin que tú tengas que decirme nada, me imagino que, quizás muchas personas, digamos que aunque no estén muy contentos, de verte haciendo esto conmigo, pero nada hermana, gracias por ser tú, por ser fiel a tus ideales, gracias por mantener la amistad, que tenemos ya, de un tiempo, que ha sido sólida, fuerte, de sentimientos, de conectar, y nada, que te amo, te amo y te amo, te lo digo siempre a diario, pero también ahora aprovecho la pantalla para hacerlo, y entonces, estoy contando los días, para encontrarnos nuevamente aquí en la revisión, así va a ser hermana, y fíjate, respecto a lo que tú me dices, yo quiero, si este, hacer mención, a lo que ya comentó, el fabuloso diamante púrpura, aquí, la que se ataca, pierde hermana, así mismo, amén, esto así es hermana, esto, esto que hacemos, no va de, de ir a nadie, ni querer lastimar, la sensibilidad de nadie, sobre todo de las participantes, esto va, del corazón, y si a lo mejor dicen, ay, pero Génesis, que hace ahí, emitiendo una voz, bueno, no es que me sienta la experta, ¿sabes? Sino que si ustedes quieren, yo les puedo mostrar mi currículo, en el cual es una persona preparada, artísticamente, y también, en otras áreas, pues, mercadológicas, administrativas, y una persona que se ha preparado, muchos años hermana, en el medio artístico, y tengo experiencia, y no, y es que la voz la tienes, la voz la tienes, porque sí, y aunque no la tuvieras, porque te da la gana, porque al final estuviste en el programa, y ahora resulta, de que todas, hacen revisiones, así que si vamos al caso, tienes tanto derecho, como las demás, porque ahora resulta, que todo el mundo, tiene un canal de YouTube, y todo el mundo hace revisión, cosa que no me molesta, felicidades, entre más personas, más público damos al programa, pero, es el hecho de que me refiero, que quizás hay gente, que le molestan, que te estén viendo conmigo, ¿sabes lo que te digo? y nada, pero usted la voz, si la tiene, y usted de verdad, que tiene todo el mérito, la academia, y la preparación, para vertir un criterio, y para emitir, su pensamiento, y tiene que ser respetado, y además, si el pueblo está contigo, o quien contraté, y mami, y la gente te ama, y te adora, y todo el mundo te apoya, sino que miren esos comentarios, donde te dejan tantas cosas hermosas, te sabe hermana, entonces, además estamos en un país libre, de expresión hermana, y creo que, a final de cuentas, se pueden llevar algo de aquí, que si les puede ayudar, en un futuro, no es un buffet, no es una crítica destructiva, es algo constructivo, y es un punto de vista, viéndolo desde, desde aspectos positivos, principalmente hermana, amén, entonces, bueno nada, nos vemos la semana que viene, te adoro, te mando mi corazón, muah, te amo hermana, amén, amén.